Bueno, mi gran duda es saber si estás segura de volver, si te sentís fuerte, si estás bien. Estoy bien. Estoy segura. Necesito trabajar para sentirme útil. Y este es mi lugar. Estas tierras siguen siendo las de mi familia. Es la empresa que fundó mi padre. Es el lugar donde tengo que estar. Me parece bien. Y no vas a cambiar de opinión. Y está muy bien. No voy a cambiar de opinión, no sin antes intentarlo. Bueno, acá contás con todo mi apoyo. Y quizás una de esas es un nuevo comienzo para nosotras, ¿no? Volver a acercarnos, confiar. Estar juntas. Tiempo al tiempo. Vamos de a poco. Lo importante es que volvemos a ser un equipo. Sí, es verdad. Tenemos todo el tiempo en el mundo. Bueno, a trabajar entonces. A trabajar entonces. Gracias por todo. No, de nada, Vicky. Emilio, soy yo. Bien, bien. Perfectamente bien. Estoy en la empresa. Voy a venir seguido ahora. Después te cuento. Lo que necesito es que me ayudes con algo. ¿Puede ser? Ajá. 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 Totalmente de acuerdo. Pero dejalo en mis manos. Yo organizo todo, corazón. Sí, besito, besito. ¿Hablabas con Victoria? Vuelve a trabajar en la empresa. ¿Qué? Ay, tranquila, Elena. Por favor, estaba recontenta, Vicu. Como usted pinta para ella, la empresa es su obra. Es como una inyección así de energía. No, no, Emilio, no. Pero, ¿por qué? Victoria vive una irrealidad. Irrealidad. Si a alguien le llega a decir lo de Pepe, no quiero ni pensarlo. Pero en la empresa la van a cuidar, la quieren, la van a cuidar, Elena. Victoria no sabe lo que está enfrentando Emilio. ¿Pero te estamos hablando de lo de Pepe o de algo más? ¿Lo de Pepe? Por supuesto, lo de Pepe. Pero temo por Victoria que su mundo se derrumbe y ella no esté fuerte para resistirlo. Ay, pero nosotros vamos a estar cuidándola. No hay que dejarla sola. Hay que estar siempre con ella. Pero vamos a estar siempre, pero así, así, así. Por favor. Cambiamos la agencia de publicidad, ¿sabías? Ahora tenemos cuenta en AIL. ¿Qué cambio? Sí, también estamos con un departamento de diseño bastante nuevo que lo maneja Connie. Connie. ¿La conozco? Sí. Va, supongo que te vas a acordar de ella, esa amiga de Natacha. Ah, Connie. Sí, Connie. Sí, Connie. Es diseñadora, ¿no? Sí, señora. Lorenzo, tengo la sensación que te molesta que haya vuelto a trabajar con vos. No, 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 no. Pará, pará, pará. No, al contrario. Para nada, para nada. Eh, a ver. Para mí es un poquito raro todo esto que está pasando, esta situación. Volver a estar así con vos otra vez. Chumí, chumí. ¡Eh, eh! Traigo buena noticia, traigo muy buena noticia, traigo muy buena noticia, escuchame. ¿Qué es una buena noticia, pará? ¿Qué es una buena noticia? Dejame que te cuente. Victoria, volví a trabajar. ¡Va! Está en la empresa. Bien, es una buena noticia. ¿Viste? ¿Viste qué lindo? La vi yo con mis dos ojitos así. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? No, 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 eso significa que va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Que venga a la fábrica. Sí, sí. Estaba, la vi... Es el principio de un buen comienzo. De un buen comienzo. Muy bien. Estaba linda. Es buena. Estaba, la vi... Linda. Bien. ¿Estaba contenta? Sí, me reconoció. No. Me reconoció, me entendés que yo... ¿Me reconoció vos? Hola, me vio y me reconoció. ¿Quién te dijo? Eh, hola. Máquina. No, me reconoció a mí, me dijo, sí, de qué tal, cómo está, viste. Y la vi muy linda, ¿entendés que la vi muy linda? Sí, está hermosa. Pero un poquito secota. Un poquito porque me ponían los nervios. Sí, la primera vez. Pero lo importante es que volví a trabajar. Que volví a trabajar, que volví a trabajar. Eso te quiero contar. Eso no es importante. Eso lo más importante. Eso lo que dice que va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Está bien. Y cuando la vi, la vi... Se me aflocaron las piernas cuando la vi. Eso te quiero decir. Estaba tan linda, estaba... Con todo respeto te lo digo, pero la vi... ¿Viste? Esa. Amigo. Notición me diste, la verdad. Notición. Lo más lindo que me pudiste haber hecho en el día, de verdad. Esa es la victoria que queremos, ¿no? Esa es la victoria que queremos, de verdad. La leona que queremos. Ahí está. Bien. Vos serás la presidenta de esta empresa, la dueña de esta empresa. A mí no me importa eso. Yo no tengo nada que perder, porque ya lo perdí casi todo. Es increíble. Te juro que admiro la fuerza que tenés. Siempre me ha gustado eso mucho de vos. ¿Qué pasa? Es una situación repetida. Vos y yo, juntos en esta oficina. Y yo... Vuelvo a sentir lo mismo. Me hace sentir segura. Es un recuerdo que... Que lo tengo... Muy bien. Perdón. Perdón. ¿Te rompo algo? No. No, todo bien. ¿Son los informes que te pedí? Sí. Los informes que me pedí. A ver. Sí, pero necesito hoy mismo, yo la gente entiende, porque las entrevistas las tenemos que comenzar hoy, sin falta. Por favor, muchas, muchas gracias. Gracias. Ay, pero, ¿cómo no se me ocurrió antes? Por favor. ¿Hola? Emilito, ¿cómo estás? Sí, 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 me enteré, me pones feliz. Feliz, feliz. ¿Cómo? Pero vos decís que... Qué grosso. Grosso. Vos sos el número uno. Grosso. Papá. Te quiero mucho, Emilio. Gracias. Sí, me encantó. Me encantó. Estas las vuelvo a dejar acá, ¿te parece bien? Sí, sí, perfecto. Y estas te las voy a llevar a casa, Lorenzo. ¿Qué? No, seguís mañana, dejá, seguís mañana. No está bueno que te exijas tanto, relajá, está todo bien. Bueno, puede ser que tengas razón, estoy bien, pero no es bueno abusar. Dale, seguí mañana. Por ser el primer día, hicimos bastante. Bastante, sí. Te confieso que me va a costar un poquito el cambio, ¿no? Antes del accidente querías que esté bien lejos de acá y... bien lejos de vos. Pero no lo recuerdo. ¿Y si estaba equivocada? Bueno, definitivamente esto es un poco fuerte, ¿no? Después de nuestra discusión de ayer y de otras cosas que pasaron, decidí que no voy a dejarme llevar por las cosas que me cuentan. Quiero descubrir quién es quién por mí misma. Y recuerde o no recuerde lo que pasó antes de mi accidente, yo voy a recuperar mi vida. Y tengo que vivir mi propia experiencia para hacer eso de la única manera. Eso creo. Y que sea lo que tenga que ser. Sí. Ok. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Mamá no está? No, salió y no la vi muy bien que digamos. ¿Te dijo a dónde fue? No, para nada. Bueno, si llama, avísame, manténeme al tanto. Espero que no haya ido a pelearse otra vez con Montalbán, no justo ahora que voy a trabajar con él. Yo no puedo creer que vos hayas vuelto a Golosinas Bandi. Y sí, Emilio. No me voy a sentar en un sillón a esperar a que me bajen los recuerdos por inspiración divina. La vida sigue. Ya vas a ver cómo sigue. ¿Por qué lo decís? No, no, lo digo porque quienes saben cómo sigue la vida son los dioses del Olimpo. Nosotros acá, los mortales, ni idea ni jota. Bueno, vamos al tema de los choferes. Empiezan las entrevistas con los choferes dentro de poco. Perfecto. ¿Tengo tiempo de tomar un cafecito antes que llegue el primero? Sí. Ahora te lo llevo. ¿De qué te reís, Emilio? No, perdóname, pero es así como un déjà vu. Tuve como algo ya vivido, como algo así. Sí, es lógico. No es la primera vez que contratamos un chofer. No, 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 no. Victoria no, por supuesto, señorita Victoria. ¿Estás raro hoy? No, no, no. Con tinto. Qué bueno. Ay, perdón, perdón. El cafecito te lo llevo con algo para degustar, ¿sí? Con un bomboncito de chocolate semi-amargo. ¿O cuesta? Sí, cómo no. Gracias. No. Bomboncito de chocolate semi-amargo. Pero un bombonazo dulce. Así, 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 así. All right. All right. All right. All right. Bueno, muchísimas gracias Lo vamos a llamar en 24 horas Y es que quedas seleccionado Gracias Gracias, eh Bueno, intuyo Que tampoco nos vamos a quedar Con este candidato No Pero voy a tener que ser menos exigente, Emilio Evidentemente el hombre ideal no existe No, perdoname que disienta con vos El hombre ideal existe Lo que pasa es que es muy difícil encontrarlo Oh, todo un tema Dije algo gracioso No, no, no Lo que pasa es que tuve otro déjà vu ¿Vos no? Ponete serio, Emilio Por favor, así seguimos con las entrevistas Ay, ¿cómo no? Señorita Victoria Emilio Pais Adelante Por favor ¿Está lo amable? Buenos días Tome asiento, por favor Ya va Elena ¿Puedo pasar? Por supuesto Cambió bastante la casa Ah, algunas cosas, sí, sí, cambiaron Otras no, no tanto Pero mantiene su calidez Siempre me gustó como entraba el sol por tu ventana Elena Hace 37 años que no volví a esta casa Sí, lo sé Pero aquí estamos Otra vez, acá Cualquier cosita le vamos a avisar, ¿sí? Muy amable Bueno, no te veo muy convencida, que digamos No está mal Y además tiene buenos antecedentes No, bueno, pero Entrevistamos al que viene Y ahí decidís Estoy un poco cansada Bueno, el último Lo entrevistas y ahí tomás la decisión ¿Es el último? El último Bueno Nos lo vamos a esperar, entonces Marcos ¿Usted? Esta vez sí quería venir Quiero llevarte otra vez al fin del mundo